Como profesionales de la salud, los nutricionistas y dietistas nos enfocamos en promover la calidad de los pacientes. En Puerto Rico, los números de las enfermedades crónicas van en aumento. Por ejemplo, para el 2006, la prevalencia de diabetes era de un 11.9% y luego en el año 2020 se reflejó una prevalencia de diabetes de 13.3%. Las condiciones crónicas imperan como las primeras causas de muerte en Puerto Rico y su desarrollo puede ser causado por los procesos inflamatorios. Algunas condiciones son enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y accidentes cerebrovasculares. La inflamación es una respuesta del sistema inmunológico a una infección o lesiones que además pueden desarrollar enfermedades neurodegenerativas y artritis. Para disminuir el dolor y modular el proceso inflamatorio, existen medicamentos o sustancias antiinflamatorias. Entre esos se encuentran los antiinflamatorios no esteroideos, enzymes por su sigla en inglés. Sus interacciones entre la droga y los alimentos pueden llegar a una malnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición es el exceso o la carencia de las calorías o nutrimentos que pueden amenazar la salud de un individuo. Así que si un nutriente no se puede absorber por la interacción de algún medicamento, entonces el paciente se encuentra deficiente y su metabolismo o condición se puede complicar. Los enzymes tienden a ser mal utilizados por los pacientes. Estudios han observado que un 19% de los pacientes usa más de la dosis recomendada y un 24% usa múltiples enzymes en conjunto. Dato alarmante porque los enzymes pueden afectar la capa del estómago creando úlceras, causando la pérdida de oculta de sangre y afectando el estado nutricional del paciente con una gastritis crónica o anemia. Si se utilizan prolongadamente, los enzymes pueden inducir colitis o disminución de peso. Porque estos medicamentos comprometen la estructura de los microbios del intestino. Estas interacciones entre drogas y alimentos pueden alargar las estadías en el hospital, complicar el estado del paciente y aumentar la morbilidad y la mortalidad. Los enzymes también pueden interaccionar con el alcohol, folato, potasio y cromo. Comencemos hablando del alcohol. Debe evitarse el uso prolongado mientras se consumen en altas dosis de enzymes. Su consumo puede ocasionar sangrado gastrointestinal, hepatoxicidad y hasta nefrotoxicidad. En el caso del folato, los niveles pueden disminuir cuando se ofrecen terapias muy altas de enzymes. Fuentes ricas en folato son los cereales fortificados, vegetales verdes oscuros y las legumbres. Con el potasio, los pacientes de diabetes mellitus tipo 1 o con condiciones renales deben seguir las recomendaciones del profesional de la salud para su consumo adecuado de potasio mientras tome enzymes. Entre los alimentos altos en potasio que deberían tener precaución están las las papas, viandas, tomate y guineo. La interacción con el cromo se da durante el uso de suplementos. Su absorción aumenta mientras se utilizan los enzymes. En personas con condiciones renales e hígado, se debe tener mayor precaución si se suplementa con cromo y se combina con este tipo de medicamento. Es esencial reducir el consumo de alimentos ricos en cromo como brécol, papas, ajo y pavo. Discutamos las recomendaciones dentro de la terapia médico-nutricional y los enzymes. Combinar la terapia médico-nutricional con el tratamiento de antiinflamatorio refuerzan la reducción del proceso inflamatorio y previenen el desarrollo de complicaciones por su uso prolongado. Estudios han observado que cambios en el estilo de vida y una dieta antiinflamatoria pueden disminuir el proceso inflamatorio. Esta dieta propone que se disminuyan los alimentos procesados, se hicieran abundantes frutas y vegetales, grasas ricas en ácidos poliinsaturados como omega 3, como el aceite de oliva, nueces, semillas, salmón y sardinas y las proteínas bajas en grasa como las legumbres, el pollo y el pescado. Enfaticemos en aquellas frutas y vegetales con mayor propiedad antiinflamatoria, como lo son los vegetales crucíferos. Estos son brécol, coles de bruselas y repollo. También están la cebolla, uvas de color oscuro, las cerezas, frutas hídricas y frutos rojos. Además, se promueve el consumo de los hidratos de carbono ricos en fibra dietaria. Ejemplo de esto son el arroz integral, la pasta integral y la quinoa. También se recomiendan algunas hierbas y espesas con propiedades antiinflamatorias, como el jengibre, la cúrcuma, ajo, orégano, menta, canela, perejil y albaca. Por último, realizar actividad física también debe ser parte de ese estilo de vida. Desde caminar hasta hacer ejercicios de resistencias es muy bueno. En otras recomendaciones, se debe esperar 2 a 6 horas para tomar los NSAIDs si se observa interacción con algún suplemento. Tomar medicamentos con al menos 8 onzas de agua y luego de una comida reduce la interacción gastrointestinal. Asimismo, el consumir cafeína puede causar irritación gastrointestinal y aumentar los efectos de los NSAIDs. Todas estas recomendaciones deben ser individualizadas por cada paciente. La colaboración multidisciplinaria entre los profesionales de la salud es valiosa para prevenir las complicaciones por interacciones de drogas y alimentos y promover una prognosis positiva para nuestros pacientes.